Seguimos hablando en clave cultural. Esta semana la proyección que llevará a cabo el Cine Club Más Madera en la Casa de la Cultura llegará al corazón de muchos benalmadenses. Hablamos del documental Smile que se ha rodado en nuestro municipio y que se centra en el día a día de dos chicos con necesidades especiales. La concejala de Cultura Elena Galán ha presentado esta mañana el evento junto con parte del equipo del documental. Smile relata la lucha titánica de cada día en la crianza de un niño con discapacidad psíquica. La historia de Raúl, un chico benalmadense con parálisis cerebral, se entrelaza con la de David, que tiene cuatro años y un diagnóstico de autismo leve, y en ambos casos el documental malagueño apuesta por mantenerse en el plano de la observación, sin caer en la estrategia de las entrevistas personales que suelen poblar las producciones documentales de este tipo. Se trata de una producción que ha participado en certámenes como el Festival de Cine de Málaga en el año 2016 y en el Festival de Cine y Televisión del Reino de León. En este documental sale o se vive la vida de uno de nuestros niños de nuestro municipio de Raúl, que tiene 14 años, que tiene necesidades especiales, y de otro pequeño, de David, un niño autista, y refleja las dificultades tanto de la vida, el día a día de estos niños, y el día a día también de las familias. A veces la sociedad no estamos preparados para que estos niños puedan realizar una vida tranquila y una vida con todos los medios para hacerles más fácil ese día a día a la familia y a ellos mismos. Yo les invito a que vengan este jueves, a partir de las 9 de la noche, a ver este documental Smile. El director del documental, Fernando Pozo, ha explicado cómo surgió la idea de llevar a cabo este proyecto. Es un documental atípico porque mezcla un poco lo que es la realidad de la ficción. No es un documental que tenga entrevistas, hay ausencia de ellas. Es todo observación, con lo cual dificulta muchísimo las horas de grabación y la hora de edición. ¿Cómo empezó el documental? Nosotros presentamos en el 2013 un corto documental de un niño que tenía discapacidad, que tenía síndrome de Down, tuvo buena acogida y pensamos hacer otro corto documental sobre autismo. ¿Qué hicimos? Empezamos a grabar con un chico, con David, uno de los protagonistas, y en una de las clases de musicoterapia, que estaba Esther Olivares, que era su terapeuta, pues ella nos comentó que tenía un hijo, Raúl, con discapacidad, con parálisis cerebral. Entonces nos conocimos, a mí me gustó muchísimo conocerlo, y a partir de ahí empezamos a rodar también con él. Smile da testimonio de la lucha de unos padres a través de sus acciones, su tenacidad y su amor por sus hijos. Precisamente, Esther Olivares, madre de Raúl y una de las protagonistas de la obra, ha contado qué es lo que le llevó a querer mostrar las dificultades diarias que suponen criar a un hijo con parálisis cerebral. ¿Por qué decidí hacer este documental con Fernando y por qué yo le presenté a mi hijo? Porque, bueno, los papás con un niño con necesidad educativa especial, en este caso, con tanta afectación como mi hijo, pues vivimos de una manera discriminada, porque es que esa es la palabra, vivimos un poco discriminados en la sociedad. Hay tiendas donde no podemos entrar porque no caben los carros, no es accesible todas las calles, normalmente hay un rechazo de la población porque los niños no se acercan a nuestros niños, porque se ríen de ello. Entonces, nosotros queríamos hacer un poco de visibilidad sobre lo que es nuestra vida, sobre lo que es nuestra situación y que somos personas normales y que nuestros niños son niños normales, en el sentido de la normalidad, de que les gusta lo mismo que a todos los niños y que les gustaría poder jugar, lo que pasa es que no pueden porque se les impide su cuerpo o que les gustaría hacer muchas cosas que la sociedad no les permite, porque no hay facilidades para ello. Entonces, era un poco el hacer visible esto, que estamos aquí, que existimos y que nos gustan las mismas cosas. Como es habitual, el documental se proyectará mañana jueves a partir de las 9 de la noche en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura.